Hemos escuchado de que el cereal debe ser parte integral del desayuno balanceado, pero ahora un grupo iza la bandera roja diciendo que sus hijos pueden estar ingiriendo demasiado de lo que es considerado bueno. Investigadores del grupo de trabajo ambiental publicaron un informe que dice que los niños pueden estar recibiendo más de lo recomendado para su edad de elementos como la niacina, el zinc y la vitamina A. Ahora, alimentos fortificados como los cereales y barras energéticas son los culpables y quieren que la Administración Federal de Alimentos y Drogas cambie las reglas de las etiquetas que ahora son calculadas para adultos para que reflejen las necesidades de los niños. Es una recomendación sensata, pero los padres no deben preocuparse. Las probabilidades de que al niño se le esté haciendo daño son mínimas. El cereal es muy bueno, pero ocasionalmente comience su mañana con otros alimentos tales como yogurt y frutas frescas. Será un paso muy saludable. Ken Rillanos para La Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias, Channing!